Youtubers, ¿te has preguntado quiénes están detrás de cada canal? La iniciativa más grande que ha visto YouTube. Unidos por una cosa en común. Dar todo de nosotros, por todos ustedes. Toda una comunidad, reunida una vez más. Para demostrarle a YouTube, que no nos vencerá. Y que a pesar de todo, venceremos. Y seguiremos de pie, por todos ustedes. Nosotros formamos, la iniciativa Vengadores. ¡Gracias! ¡Gracias!